Las cosas como son es una historia de Jerónimo, que es un tipo de unos 30 años, que es un poco solitario y arrienda piezas a extranjeros. A su casa llega a vivir una extranjera que se llama Sana, que viene de Noruega, y se quedan viviendo solo en una casa, en la casa que arrienda piezas a Jerónimo, y empiezan a tener una relación en donde todas las trancas que tiene este personaje, que está lleno de desconfianza, empiezan a relacionarse y a contrastar con la transparencia y la relación como más horizontal que tiene Sana. Hasta que aparece, digamos, un elemento sorpresa que trae ella y que le cambia un poco el mundo a Jerónimo. Hola. ¡Mista! Te voy a dejar las llaves acá. Surge por la intención de hablar de la desconfianza. Creo que la desconfianza es un tema que a mí me interesa tratar, que me parece que es bastante relevante en la sociedad de hoy, y sobre todo en nuestro país. Creo que la desconfianza ha ido creciendo con el tiempo y hoy en día es como bastante común. Y es como la confianza como valor un poco se ha perdido. Y creo que eso es fundamental para las relaciones humanas, para el día a día, para la cotidianidad, para relaciones amorosas, sentimentales, de trabajo, de todo tipo. Fue un proceso de guión muy largo. Estuvimos cerca de cuatro años trabajando en el guión, con muchas versiones de por medio, hasta que se llegó a una versión final escrita con diálogo. Bueno, hubo muchas versiones con diálogo, como un guión tal cual, digamos, un guión convencional. Pero luego el guión no se les pasó a los actores para el rodaje, sino que a los actores yo los trabajé en base a intenciones. Antes de la escena, les daba a cada personaje por separado las intenciones de esa escena, con lo que tenía que llegar, las cosas que querían llegar, que ellos llegaran a esa escena, las cosas que tenían que sacar del otro personaje, etc. Entonces los dejaba improvisar en base a esas intenciones, y a veces íbamos parando o volvíamos atrás para marcar ciertas cosas, para traer ciertas cosas, elementos del guión. Pero nunca les pasé diálogo a los actores. Yo soy súper porfiado, de alguna forma, como que me meto en algo, aunque me demore, lo quiero terminar, digamos. Y así lo he tomado siempre con el cine, desde los cortometrajes hasta ahora que hago largo. Meterse en una cuestión y porfiar, porfiar, empeñarse hasta que salga. En algún minuto tiene que caer, digamos, y tiene que formarse. Entonces, siempre lo veía como que quizás no lo hacía, lo iba a hacer cuando resultara, y que si tenía que tomar tiempo, lo iba a tomar, pero no veía como ninguna posibilidad de no hacerla. Como que tenía que hacerse, aunque costase mucho tiempo.